Todo es tan triste Saber silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cal y tu cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en la habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche Quiero tenerte, por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor, no estás aquí, aquí Sabe en silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en la habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche Quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor, no estás aquí, aquí Así Y me tristece la realidad Y me enloquece la soledad Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Todo está triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en mi habitación Y tú no estás Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Así Para ti Para ti Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Saber silencio, de mi soledad Saber silencio que estás en mí Salen mis besos de amor, es por ti Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad De estar amor, de mi soledad Y me morir son interés, recuerdo De tus secretos, de tu pasión Amor Y me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad Y no hago más, de mi soledad Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti En ti, en ti Me tristece la realidad De estar amor, de mi soledad ¡Gracias!